¡Vamos! 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 Hoy es el momento De decirte lo que siento Porque no puedo evitar Cuando yo te veo pasar con ese caminar Te juro que me vuelvo loco Y es cierto ¿Qué pasa, Osito? Te quiero ver, mujer, no me puedo contener porque no sé qué hacer Solo te quiero tener y veo que no se fue más allá de la razón Porque mujer, Miguel, solo quiero tu amor Hoy es el momento Desplazarte el sentimiento que aprieta mi corazón Déjame decirte quién soy Ya no sentirás dolor Tu amor, tienes el poder que mueve mi corazón Siento que puedo con todo el don que tengo El don que despertaste desde que pienso en vos Cuando pienso en vos, yo siento que tengo el don El don que despertaste desde que da tu corazón Me atrae tu poder y ya no puedo y veo que no se fue más allá de la razón Porque mujer, Miguel, solo quiero tu amor Hoy es el momento Desplazarte el sentimiento que aprieta mi corazón Déjame decirte quién soy Ya no sentirás dolor No, no, no Tu amor, tienes el poder que mueve mi corazón Siento que puedo con todo el don que tengo El don que despertaste desde que pienso en vos Cuando pienso en vos, yo siento que tengo el don El don que despertaste desde que da tu corazón Me atrae tu poder y ya no puedo y veo que no se fue más allá de la razón Porque mujer, Miguel, solo quiero tu amor ¡Muchísimas gracias, Che!